¿Qué pasa mi gente? Buen día, les habla Chris Supra de Cali 15, el lugar que le da alas a tu estilo. Hoy vamos a hablar sobre estos tenis Jordans, Sixty Club, unos tenis alusivos a todos esos jugadores que anotaron más de 60 puntos en un partido. En alguna época, el señor Will Chamberlain, un basquetbolista de la vida escuela, anotó esta clase de puntos, pero pues no se tuvieron mucho en cuenta porque después de la época, menos uno es el Álvaro Sexto. Ya cuando sale en el 70, entre los 80, el señor Michael Jordan y Kobe Bryant anotan esta clase de puntos en más o menos unas 5 veces. Una de las famosas cuando el señor Michael Jordan anota 63 puntos contra los Celtics y fue uno de los mayores récords en la post-temporada. Ya saben, unos tenis con historia disponibles en 8.5, tienen el logo emblemático retro de las Jordans, un tenis en cuero blanco y le podemos observar que tiene unos apliques de diferentes texturas, tipo Snake Print, aquí como es culebra, el número 23, color blanco, rojo, negro, tiene una entrada de ventilación en esta área y en la parte lateral y en la parte de arriba. Un tenis clásico, un tenis con historia, 100% original disponible en la página web www.calikings.com.co. Y no olviden que ya vienen los descuentos el ciberlunes aquí en la página www.calikings.com.co. Ser pendientes más o menos el 27 de noviembre para que entren solo en la página web y consigan cosas hasta por el 50 y 60% de descuento. Recuerden, Jordan 60 Club, nos gusta que nuestra familia sepa que se está colocando y ante todo que se lo coloquen 100% original. Solo melado, chino, solo el arroz. Ya saben, mi gente, Chris Supra, desde Calikings, maniga, ya saben cómo es, Sneakerheads, la gente que le gusta Juanos Tenis, reporten sintonía. Ahí nos vemos, feliz viernes.